Cuando yo me siento y comienzo a pensar en qué voy a trabajar, pienso en una idea en este caso, cuando mi madre me llevaba a la escuela primer día, ese primer día me llevaba casi a rastras para la escuela, entrando nomás, mi mamá se fue y me dejó solas, yo lloraba para entonces. Ese fue un motivo para el cual yo poder comenzar a dibujar esto, pero para empezar a dibujar esto, me llevó horas, de horas, de horas. Cuando ya hago varios bocetos, escojo el que más o menos me gusta, o sea, el que más me gusta, y lo plasmo aquí, lo calco a esto, a este papel lo calco, pero lo calco al revés, como este tipo de espejo. Esto lo coloco como guía, es una guía, esto tiene una guía, la pongo en esta posición y comienzo a amajar. Esto yo le llamo el majón, levanto, levanto y veo que esté bien la imagen, bien impresa. Estar bien impreso es que esté el negro o el gris en una sola tonalidad, ¿verdad? Ok, a partir de ahora, ¿verdad? Como sanamente, en la medida de lo posible, frutas, ando en bicicleta, más o menos 3 o 6 kilómetros por día, de la casa al estudio, me tomo unos medicamentos que me indica el doctor, no abuso de nada de eso, no falto una sola cita, deje el cigarro completamente, ¿verdad? Y otras situaciones. Duermo las 8 horas, que se me recomienda, y soy la persona más feliz del mundo porque aprovecho el momento al máximo el día de hoy, que es el día más importante de mi vida. Gracias. 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 Gracias.